Gustavo Petro, una semana de cortinas de humo. Luego de la denuncia de Caracol sobre su campaña en Casanare, el presidente hizo cuatro anuncios que tuvieron entretenida la opinión desde el TLC hasta el fondo del café. Una fuente de la casa de Nariño le comentó a este diario que nunca antes habían visto tan molesto al presidente Gustavo Petro como la noche del domingo pasado cuando Caracol Noticias publicó un informe en el que se ve a un narcotraficante alias Sobrino participando en actividades de la campaña presidencial de Petro en Yopal. Petro en pocos minutos salió en la red social y quise decir que eso era mentira. Sin embargo, los audios y videos mostraban que al respecto alias Sobrino había prestado su casa para hacer una reunión de campaña y su esposa se le veía muy involucrada en hacerle propaganda. Pero más allá de esta denuncia que tendrá que investigarse, lo que llama la atención es la manera como el mandatario reaccionó durante toda la semana. Se dedicó cada día a hacer anuncios de profundo impacto de los que ocupan la agenda de los medios de comunicación, pero hasta ahora no es claro si alguno de ellos se hará rabiado. Por esa razón, hay quienes se preguntan si lo que hizo Gustavo Petro fue lanzar cortinas de humo para tratar de desviar la atención de la opinión, para que los medios ya no se dediquen a los escándalos que lo aquejan, como el de alias Sobrino, o el de la baja ejecución de su gobierno, o incluso el de la desaparecida que se pegó en Brasil, que no le permitió aparecer en la foto de la cumple de la Amazonía. Eso por hablar sólo de los escándalos más recientes, porque en la medida en la que surgen nuevas y explosivas noticias, los medios y las redes sociales van dejando a un lado casos como el de los líos de su hijo Nicolás Petro, o los de su jefe de campaña Armando Benedetti. A las polémicas, Petro responde con trinos y muchos, 27 trinos el jueves, un número semejante el miércoles y una suma que supera al centenar durante la semana, con mensajes que terminan con o sin intención, poniendo una cortina de humo sobre las polémicas que sacuden a su administración en el año y 13 días que lleva en la silla presidencial. El lunes le dio un ultimátum a sus ministros, el que no mejore la ejecución en un mes se tiene que ir. Sin embargo, presidencia no brilla por el ejemplo. Del presupuesto de 715 mil millones de pesos que lo aprobaron, tiene sin comprometer 536 mil millones. El miércoles anunció que el país había comenzado a renegociar el TLC con Estados Unidos, y ese mismo día también amenazó con acabar el fondo del café si la Federación de Cafeteros no se restructura. Y durante todas las semanas se dedicó a poner el foco sobre la investigación del caso de Pez y a pedir que investiguen a los implicados. Es cierto que falta por investigar y Estados Unidos parece tener información clave para ello, pero también es cierto que en Colombia ya se han dado sanciones en ese caso. Todo esto son cortinas de humo. El gobierno no tiene otro argumento sólido para defenderse porque no tiene políticas públicas claras, cuestionó el senador de cambio radical, diría el lobo. Es un Petro que en medio de la tormenta, en lugar de salir a responder, lo que hace es llamar la atención de la opinión pública, a crear cortinas de humo para distraer a la opinión pública, anota la senadora del Centro Democrático, Paola Alguín. ¿Qué hizo al día sobrino en campaña? ¿Por qué Gustavo Petro se empureció con la investigación de Noticias Caracol? ¿Y por qué habría reaccionado lanzando noticias explosivas desde la casa de Nariño? La investigación de Noticias Caracol mostró cómo el capturado narcotraficante Juan Carlos López Macías, alias sobrino, y su esposa Sandra Navarro Trujillo se les vio haciendo actos de campaña en Casanare a favor Petro. Alias sobrino, quien estuvo extraditado en Estados Unidos entre 2013 y 2015, fue el anfitrior de una fiesta a favor del proyecto del Petro presidente, que tuvo lugar el 28 de mayo de 2022, exactamente un día antes de la primera vuelta. El mantra que se repitió en esa celebración fue el cambio en primera, el mismo estandarte que tuvo la campaña para la primera vuelta, y la finca en la que se realizó el encuentro estaba decorada con fotografías de Petro y de Francia Márquez, además de emblemas del pacto histórico. Los documentos presentados por este noticiero muestran que Sandra Navarro, la esposa del narco era integrante de los comités de campaña de Colombia Humana y Casanare, y que su nombre apareció en las actas del partido hasta febrero de 2022. El presidente Petro respondió que esa anuncia era una mentira, y que nunca hizo manifestación en Yopal, y nunca se recibió aportes de nadie en Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivas ni de Colombia Humana ni del pacto. Petro reclama revolución por errores. Con el eco del escándalo de Casanare resonando, el primer mandatario cambió Eterci comenzó a pedir que se reabran las investigaciones sobre la financiación de Ebrecht a las campañas presidenciales del 2014. Pero los procesos nunca estuvieron cerrados. Prueba de ello es que en los últimos meses se dio la imputación al excandidato del Centro Democrático Óscar Iván Silva y la sanción de 12 años de la Procuraduría al exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto. Odebrecht fue el caballito de batalla del jefe de Estado durante toda esta semana, hasta el último momento del viernes estuvo compartiendo los debates de control político que hizo en sus tiempos de senador sobre ese caso y corrupción transnacional. Su bancada lo defiende. Están sacando noticias que no son ciertas. Los medios de comunicación hacen escándalos y luego se quedan callados. Lo que ha sacado la prensa nada tiene que ver con las cosas trascendentales y muy grandes que están pasando en el país, como esta declaración que hacen desde el Grupo Aval, ultimátum a los ministros. Otro de los anuncios con los que Petro llamó la atención fue el del plazo que les dio a los ministros para que memoraran la ejecución presupuestal. Entre enero y julio, el gobierno ejecutó el 43,5% de la aplicación presupuestal asignada para el año 2023. Significa un rezago de menos de dos puntos frente al promedio de ese indicador que ha estado al 45,2% en lo corrido de este siglo. La respuesta del presidente a los ministros les dio un mes de plazo para mejorar las cifras con las amenazas de remesiones internas en los viceministerios y entidades de los despachos que están desfasados, como el caso de las carteras de agricultura y transporte. Si bien el presidente tiene derecho a dar un jalón de orejas a los ministros cuando los tiene necesario, el ultimátum fue la medida extrema y mediática para dar un mensaje simbólico de que el problema no es del presidente sino de los ministros. El número que se ha levantado con tanto anuncio explosivo ha llevado a borrar otros escándalos importantes que se han destapado esta semana, como el que se desató en el ministerio de agricultura precisamente con datos del resultado. Si bien la presidencia ha repetido en varias ocasiones que esta administración ha formalizado 1,4 millones de hectáreas, el diario El País América reveló un documento interno de la Agencia Nacional de Tierra según el cual 693.075 hectáreas ya habrían sido formalizadas por los gobiernos anteriores y 120.932 tendría fecha el gobierno de Iván Duque. Renegociación del TLC y la negativa cafetera Para completar la semana de la anunciatón, el presidente lanzó los dos disparos económicos el miércoles. Mientras estaba reunido con el gremio cafetero en el Huila, anunció una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y amenazó a la Federación Nacional de Cafeteros con quitarle la administración del Fondo Nacional del Café. En el caso del café, la pelea venía desde abril cuando fue elegido como presidente de la Federación Germán Bahamón, quien en el pasado habría criticado al presidente. Petro, para su argumentación de quitarles el fondo, utilizó cifras falsas como que el presidente de la Federación gana 200 millones de pesos, cuando según él mismo explicó, gana 60. Y en el caso del TLC el viernes, su propio ministro de Comercio, Germán Humaya, salió a bajarle la espuma a esa petición presidencial y señaló que sólo están en un proceso de revisión que no se saldrá de los acuerdos del Tratado. Al final, el número lo termina apagando el propio gobierno, una vez ha cumplido su cometido de acallar dentro de la opinión pública de sus propios escándalos. ¡Gracias por ver el video!